Hoy, chinita y avejín, te invitan a aprender de Jesús. Aprender de Jesús, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí, para ti y para mí, Jesús está aquí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Hoy, chinita y avejín, te invitan a aprender de Jesús. Hoy, chinita y avejín, te invitan a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Para ti y para mí, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Hoy, chinita y avejín, te invitan a aprender de Jesús. Hoy, chinita y avejín, te invitan a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Para ti y para mí, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí. Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús. Hoy chinita y avejín te invitan a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí para ti y para mí, Jesús está allí para ti y para mí, Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí. ¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Espero que bien. Saben que avejín ha estado toda la mañana buscando algo en la pieza del cachureo. Les hablo así porque voy a ir a ver qué está haciendo. Bueno, esta pieza, mi mamá le dice, la pieza, ¿cómo es que le dice? Es una pieza donde guardan las cosas. ¡Ah, sí! Le dice bodega. Sí. Y donde se guardan cosas que no ocupamos, como los cuadernos de avejín. Bueno, no, pero ahora sí hace sus tareas, no es tan flojito. Como les decía, no sé qué busca. Ayer me preguntó qué íbamos a aprender hoy y le conté quizás con qué cosa nos irá a salir hoy. Me hace tanto reír. Mejor lo iré a buscar porque a ese le debe haber pasado la hora buscando eso, que yo no sé lo que es. Y tengo mucha curiosidad. ¿Y ustedes en sus casitas quieren saber qué anda buscando? ¡Sí! Hagamos algo. Vamos con la siguiente alabanza. Que canta nuestro amiguito Martín Aguirre Orguín de la clase Población Santiago. Escuchemos con atención y yo les subiré el volumen para que avejín escuche, venga, estén atentos. En el nombre del señor voy a entonar un curito representando a los niños de la clase Santiago. Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi señor. Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaban, y mi alma te alaban, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaban, y mi alma te alaban, porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi señor. Y mi alma te alaban, y mi alma te alaban, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaban, y mi alma te alaban, y mi alma te alaban, Jesús. Porque sé que estás aquí, porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias, amiguito Martín! ¡Dios te bendiga mucho! ¡Y mi alma también! ¡Te alaba, amado Dios! ¡Hoy es un gran día para agradecer a Dios! ¿Por qué me miran así? ¿Y algunos se ríen? ¿Nunca habían visto un niño abejita con pelo largo? ¡Ay, yo tampoco! Pero, con este pelo largo, siento que tengo mucha fuerza, que puedo hacer lo que quiera, que puedo vencer con mis manos al coronavirus. ¿Dónde estás, virus sucio y malo? ¡Para echártelo al planeta! ¡Ah, esperen, me falta algo! ¡Ahora sí! ¡Ven para acá, para sacarte del planeta! ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! ¿Saben a qué personaje de la Biblia me parezco? ¡Con mi pelo largo! ¡No soy Jesús! ¡No soy Jesús, por si acaso! ¡Este hombre nunca se cortó el pelo desde que nació! ¡Ah, algunos ya saben! Así que los invito a poner mucha atención a la palabra de hoy, por nuestro hermano, Bastián Gutiérrez. ¡Vamos a escucharla! Niños y niñas, ¡bienvenidos a la Escuela Dominical! En el estelar de hoy de personajes físicos... ...se luce en el escenario... ¡Sansón! ¡Bien! Hola mis queridos niños, que el Señor nos bendiga a todos nosotros y nos dé mucha gracia para entender su palabra en este día. Hoy vamos a hablar de un personaje muy fuerte, nos referimos a Sansón. Vamos a entender de dónde venía la fuerza y la fortaleza que tenía Sansón. Vamos a entender cuáles fueron los motivos que llevaron a Sansón a caer en la desobediencia. ¿Qué ocurre cuando nosotros desobedecemos a Dios? ¿Y qué pasa cuando nosotros desechamos las bendiciones del Señor? Y vamos a comprender finalmente por qué Sansón aparece en Hebreos, en el capítulo 11, haciendo alusión a su fe. La historia de Sansón es muy triste y muy trágica y tiene un final fatal. El inicio de esta historia ocurre cuando el pueblo de Israel estaba siendo dominado y atacado por los filisteos. Los filisteos estaban atacando a Israel y lo estuvieron dominando durante 40 años. Pero el Señor en su gran misericordia escuchó los gemidos y escuchó el clamor del pueblo de Israel y les envió un salvador, un nuevo juez. Y este juez fue Sansón. Sansón fue anunciado desde antes de su nacimiento y se lo anuncia el ángel de Jehová a su madre. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 13 de Jueces. El Señor le anunció a esta mujer que iba a ser madre de Sansón, que ella no se preocupara de su esterilidad porque ella iba a ser madre. Ella confía en el ángel de Jehová en sus palabras, se lo comunica a su esposo y ambos estaban confiando en el Señor y sabían que la promesa del Señor se iba a cumplir. Pero había un detalle. Sansón iba a estar dedicado por completo al Señor. Porque el ángel de Jehová le dice a esta mujer que Sansón iba a ser nazareo. Nazareo significa consagrado o separado. Y va a estar solamente dedicado al servicio del Señor para librar las batallas del pueblo de Israel contra el pueblo enemigo que eran los filisteos. Y tenía tres requisitos Sansón para ser nazareo. En primer lugar, él no podía consumir ningún tipo de vino. No podía consumir bebidas con alcohol ni nada que saliera de la vid. Ni siquiera podía comer uvas. En segundo punto, Sansón no podía contaminarse tocando canáveres de humanos como de animales. Y lo tercero era que Sansón tenía que hacer valer este pacto y esta alianza con el Señor de su condición de consagrado a Dios, no cortando su cabello. Como Sansón fue nazareo desde su nacimiento hasta el fin de su vida, o sea, por toda su vida, él jamás podía cortar su cabello. Y esa era la unión y el símbolo de la consagración del nazareo. Los padres estaban confiando en el Señor, le rinden un homenaje a Dios, le entregan una ofrenda agradable al Señor, porque ellos habían hecho suya esta promesa y iban a ser tal cual como el ángel estaba diciendo. Sansón empieza a crecer y nos dice el versículo 25 del capítulo 13 lo siguiente. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaura. El Espíritu del Señor se apoderaba siempre de Sansón y ahí estaba su fuerza, o sea, el Señor estaba con Sansón. Sansón pertenecía a la tribu de Dan y vivía en la ciudad de Zora. Y Sansón significa pequeño sol. Luego en el capítulo 14, el Señor nos dice que Sansón había encontrado una mujer felistea muy hermosa, le encontró agradable a la vista, como dice su palabra, y se enamora de ella. Y le dice Sansón a sus padres que quiere que la desposen con esta mujer porque quiere que sea su prometida. Pero los padres de Sansón le aconsejan, le advierten que mejor elijo a una mujer del pueblo de Israel. Eran sus hermanas porque él no se podía contaminar con los pueblos paganos, porque los filisteos eran paganos, no creían en el Señor. Pero Sansón fue obstinado y no quiso hacer caso a la ordenanza de sus padres y les dice que la quiere a ella como mujer. Acá vemos la primera desobediencia de Sansón. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres porque este es un mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que nuestros días sean alargados. Pero Sansón no quiso obedecer. Luego en el trayecto hacia esta mujer con la cual se iban a comprometer, Sansón, encuentra en el camino una fiera, encuentra un león con la cual Sansón se enfrenta. Y dice la palabra de Dios que viene a la presencia del Espíritu Santo a Sansón y con toda su fuerza destruye al león y lo mata. Pasa el tiempo, pasan algunos meses y Sansón vuelve a pasar por el lugar donde se había enfrentado con el león. Y vamos a leer el versículo 8 del capítulo 14 de Jueces. 10. Acá Sansón tomó la miel desde el cadáver del león. Recordemos que uno de los requisitos del Nazareo era que no podía contaminarse tocando cadáveres. Pero nuevamente Sansón desobedeció a la palabra del Señor. Acá vemos una nueva falta, un nuevo horror de Sansón. Luego cuando se estaba celebrando la fiesta, la boda del matrimonio, él hace un acertijo y un enigma con los acompañantes de la boda. A lo cual Sansón perdió en esta apuesta y él tuvo que pagar la apuesta. Pero cuando Sansón estaba pagando la apuesta que consistía en entregar ciertas vestiduras a las personas con las cuales él se había hecho este acertijo. La mujer de Sansón se la entregan a otro hombre. Y es aquí cuando Sansón se llena de ira, se llena de furia y él en venganza amarra varias teas con fuego encendido en colas de zorros. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 15 que él cazó 300 zorras y a estas zorras él le ató en sus colas estas teas con fuego encendido y las soltó en los campos de los filisteos. Y este campo se incendió por completo. Se destruyeron las siembras y los filisteos también se quisieron vengar. Y en venganza mataron a su prometida y al padre de su prometida. Pero la furia era la más grande en Sansón y él siguió vengándose de los enemigos. Fue así como los filisteos tenían tanta rabia y enojo contra Sansón que quisieron atraparlo. Atraparlo y lo quisieron atacar para darle muerte. Y dice la palabra del Señor que los filisteos fueron hacia Judá donde estaba Sansón oculto. Y el pueblo de Judá habla con Sansón y Sansón se entrega. Lo amarran con varias cuerdas muy firmes para entregarlo a los filisteos. Pero en el camino Sansón volvió la presencia del Señor a su vida y él con esa fuerza que él tenía destruyó esas cuerdas y se pudo liberar. Pasó el tiempo y Sansón en el capítulo 16 nos dice el Señor que encontró a Dalila. Que era una nueva mujer que él había encontrado que también era una mujer pagana y se enamora de ella. Acá vemos nuevamente que Sansón sucumbió a las tentaciones de la carne. Él siempre estaba seducido por las mujeres pero no a las mujeres que le convenían. Entonces Sansón se juntó con esta mujer Dalila y a la mujer los filisteos le habían dicho que querían saber de dónde provenía la fuerza de Sansón. Y le hacen una oferta a Dalila para que ella descubra de dónde venía esa fortaleza. Y le pagan mucho dinero para que ella lo descubra. Es así como esta mujer seduce varias veces a Sansón y lo hace tres veces para que Sansón le revelara de dónde venía su fuerza. Y esas tres veces Sansón la engaña y le miente. Pero finalmente fue tanta la existencia de esta mujer que Sansón le dice que toda su fuerza venía desde su cabello. Que si su cabello era cortado, era rapada su cabeza, toda su fuerza se iba a ir. Y vamos a leer el versículo 19 del capítulo 16. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Acá nos indica la palabra del Señor que cuando fue cortado su pelo, todas sus fuerzas se fueron. Y de esta forma los filisteos pudieron atrapar a Sansón y tomarlo cautivo. Vamos a leer también el versículo 21. Más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moriese en la cárcel. Fue tanta la desobediencia y tan bajo que cayó Sansón que lo atraparon los filisteos. Le quitaron los ojos, o sea, él dejó de ver la luz del Señor. Ataron su cuerpo con cadenas, o sea, el pecado lo envolvió de tal magnitud, con tanta fuerza, que ya no tenía fuerza para defenderse. Y lo echaron en la cárcel donde él se dedicó a moler. O sea, él no estaba cumpliendo su labor, que era originalmente servir al Señor en las batallas. Él no tenía que dedicarse a moler, a moler trigo. Pero el Señor en su misericordia volvió a acordarse de Sansón. Y le vamos a leer el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón meditó y entendió que él no era nada sin la presencia del Señor. Y él le clama a Jehová. Vamos a leer el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón se arrepintió de todo su mal. Recordó que esa fuerza y ese poder solamente venía del Señor, de nadie más. No eran sus capacidades lo que le hacía tener gran fuerza. Él se acordó del Señor, le pidió misericordia y el Señor escuchó esta oración. Y le da una nueva fuerza. Y con esta fuerza que el Señor le da, él destruye el lugar donde se estaba celebrando un triunfo de los filisteos. Y él echa abajo todo el recinto y mata a más hombres que en toda su vida, como nos dice la escritura. Pero en ese momento, como él destruye ese lugar, también destruye su vida. Porque él tuvo que echar, romper unos pilares fuertes, unas columnas muy altas donde se sostenía este recinto. Y cae toda la fuerza, mueren todas las personas, pero él también muere. Por lo tanto, nosotros pudimos entender con esta enseñanza, mis queridos niños, que la presencia del Señor siempre está con nosotros cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos apartamos de su presencia, desechamos sus bendiciones, el Señor también se entristece. Y él no nos da su favor cuando nosotros no estamos en sus caminos. Y Sansón lo recordó muy tarde, porque él murió finalmente por su desobediencia, por la ira que lo embargaba y por la capacidad que él pensaba que su fuerza solamente estaba en él. Y Dios, ¿por qué le dio esta nueva oportunidad y le dio nuevas fuerzas? Porque Sansón se arrepintió. Es por eso que Sansón aparece en el libro de Hebreos haciendo alusión a su fe. Porque finalmente él recapacitó en su debilidad, sabiendo que la fuerza y todo su poder venía de nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga esta enseñanza en nuestros corazones. Recordemos que toda la fuerza de nuestro ser viene solamente de Jehová. Nada podemos hacer si su presencia no está con nosotros. Repasen esta enseñanza, medítenla en sus vidas y que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad. Y la promesa para atesorar en el día de hoy dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 138, versículo 8. Ay, señor, dame paciencia para entender, Abejín. Gracias, hermano Bastián, por la palabra de hoy. Una enseñanza muy linda, ya que Sansón desobedeció a Dios, pensando que era capaz de hacer lo que quisiera. Como Abejín, que anda llamando al virus. Ah... Cree que una peluca le dará fuerzas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto que no? Así que, amiguitos, debemos tratar de no ser como Abejín y Sansón. Porque el único que nos ayudará a vencer las cosas difíciles que pasamos es nuestro amado Dios. Es verdad que antes los hombres que se dejaban crecer el pelo y otras cosas más que nos contó nuestro hermano Bastián dedicaban su vida completa a Dios y poseían una fuerza espiritual grande. Como Sansón, él pudo vencer a un león y a muchos hombres. Pero como se puso por fiado, le pasaron esas cosas malas. Y lo importante es que entendió que Dios era quien lo usaba y ayudaba. Así que Dios lo bendijo y ayudó al final. Bueno, ahora los invito a ver a nuestra amiguita Florencia Ancan de la clase Robert Kennedy. ¡Vamos! Hola a todos, yo soy Florencia Ancan y soy de la clase Robert Kennedy. Le quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud, porque no me ha faltado el pan y el agua y porque mi familia ha estado bien y nos ha contagiado de COVID. En toda esta pandemia, junto a mi iglesia, nos hemos conectado a clases Zoom y hemos aprendido de la palabra del Señor. Nosotros hemos jugado, haciendo adivinanzas y manualidades. Ahora les quiero invitar a seguir participando en las actividades de la Escuela Dominical. ¡Chao! ¡Gracias amiguita Flo por tus palabras! ¡Qué genial que la pases bien con los hermanos de tu clase! ¡Dios te bendiga! ¡Y también bendiga a los profesores de niños de tu clase! ¡Ay, Chinita, qué es pesada! ¡Me veía genial con ese pelo! ¡Y era una broma que quería que viniera el virus! ¡Pero sí quiero que se vaya! ¡O que tengamos pronto la vacuna para así poder ir tranquilos a jugar! ¡Porque ya me da calor usarla! ¡Pero igual no me la puedo sacar! ¡Igual me gustó eso que dijo el de Abeji Sansón! ¡Porque yo soy fuerte! ¡Y sé que Dios me ayuda junto a mi Jesús! ¿Saben cuándo soy fuerte? ¡Cuándo hago todas mis tareas! ¡Cuándo me como todo el almuerzo! ¡También cuando me porto bien! ¡Bueno, me cuesta un poquito! ¡Pero trato! ¿Y saben de dónde sacamos toda la fuerza? ¡Orando y leyendo la palabra de Dios! ¡A mí me gusta que me lean lean! ¡Porque hay historias muy maravillosas! ¡Y también está la historia de mi Jesús! ¡Así que ya me verán en otro momento con el pelo de Sansón! ¡Ahora los invito a ver a la abuelita rosa con otra de sus actividades! ¡Vamos a verla! ¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Estoy muy ocupada. Me pillaron haciendo el aseo de mi casa. Y estoy muy cansada. Ya que Juan no quiere ayudarme. Dice que está muy cansado, que no tiene fuerzas. ¡Ay, no sé! Pero yo creo que son solamente excusas para no ayudarme y leer el diario todo el día. Porque eso es lo que hace. Pero, ¿saben qué? Para que vean cómo Juan no me ayuda. Lo voy a llamar. ¡Juan! ¡Juan! Sí, querida. ¿Qué quieres? Ven a ayudarme a levantar unas tazas. ¡Ay, querida! Tú sabes que me duele la columna, mi rodilla. ¡Ay, me duele todo! Ven, se los dije. Juan no me quiere ayudar. ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. Como vimos la palabra de Sansón. Si hacemos una peluca de Sansón, quizás Juan se anima. ¿Qué les parece? Le di mi idea a Juan. Juan, ven por favor un poquito. ¡Jijiji! Ya, está bien, Iré, querida. ¿Cómo estás con los niños? ¡Hola, niños! Ay, Juan, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una peluca de Sansón? A ver si te animas y me ayudas. Recupera fuerzas y me ayudas a hacer el aseo. ¿Qué te parece? Sí, buena idea, quizás me animo, puede ser entretenido y quizás hasta te ayudo a hacer el aseo. Bueno, Juan, vamos, vamos a hacer la peluca y vamos a ver los materiales que necesitaremos. Bueno, querida, vamos. Bueno, niños, me gustó tanto la idea de Rosa, de la peluca de Sansón, que yo mismo le diré los materiales que necesitaremos. Primero, necesitaremos un pliego de cartulina española negra, también un pliego de cartulina café española, necesitaremos tijeros, aquí las tengo, un lápiz de mina, gracias por ayudarme, y también necesitaremos una corchetera, niños. Ahora, vamos a realizar nuestra peluca. Primero, medimos el ancho y largo de nuestro cintillo para hacer la peluca. Después, cortamos. También puedes medir tu cabecita para hacerlo a tu medida. O la de tu hermano, o a quien van a hacer la peluca. Mi ancho fue de 6 centímetros y el largo de 26 centímetros. Después, medimos unos 2 centímetros de margen para cortar las tiritas y no pasarnos más allá del margen, como sale en el video de la actividad. Comenzamos a cortar tira por tira. Comenzamos a cortar tira por tira, una por una. Así vamos formando el cabello de Sansón. Entre más tiras cortemos, más cabello se verá. Después, doblamos el cintillo en 3 partes y ocuparemos 2 tercios para poner nuestro cabello. porque tenemos el cintillo en 3 partes. Todo tiempo se verá. Seguimos de edad a cortar tira por tira. Para cortar tira por tira. Vamos formando el cintillo en 3 partes. Como hacer tira por tira. Y si Groce tiene que hacer tira por tira. Vamos formando el cintillo en 3 partes. Y si queremos hacer tira por tira. Así también, si queremos hacer tira por tira por tira. Una vez que terminamos de cortar las tiras del cabello, corcheteamos para cerrar el cintillo y finalmente corcheteamos el cabello al cintillo por ambos bordes y también al medio y así nos aseguramos de que no se nos caiga nuestro cabello del cintillo. Al corchetear fíjate que la parte lisa quede dentro del cintillo para que al ponértelo no se te enganche en tu pelo. Si tú lo quieres podemos escribir el nombre de Sansón en el cintillo para que se sepa de quién es la peluca. Bueno mis queridos niños, así quedó la peluca, miren, ¿la ven? Me quedó grande, ¿no es cierto? Porque la hicimos para unos niños. Pero miren, a Juan le quedó muy bien porque le hice una especial para él, la voy a buscar. Juan, ven por favor, me van a mostrar cómo te queda la peluca. Ok querida, allá voy. Espero que les guste niños. Hola niños, ¿cómo me ha quedado la peluca? ¿Qué les parece? Me veo hasta más joven. Juan, te ves hermoso. ¿Ahora me ayudarás? Por supuesto querida, tengo más ánimo. Me entretuve mucho haciendo esta peluca y ahora te voy a ayudar a lavar la losa. Creo que incluso puedo tomarte a ti. Oh, ¿ves? Oh Juan, tienes mucha fuerza. Sí querida. Adiós niños. Y gracias, Dios los bendiga. Adiós, adiós. Y la abuelita Rosa, ¿qué anima a vejín a usar esa peluca? Bueno, quizás eso lo ayudará a portarse bien. Gracias abuelita Rosa y el tata Juan. Juan, ¿por qué saben? Lo escuché decirle a mamá que si la ayudaba con algo. Y a la mami le dio risa. Si se ve tan gracioso igual. Y le dijeron, anda a hacer tu pieza. Y él dijo, iré de inmediato. Así que quizás lo dejaremos andar con la peluca para que se porte bien mejor. Lo bueno, que sabe que tiene que orar para que Dios lo ayude. Ahora todos vamos a ver la curiosidad bíblica de hoy. El video, por favor. Hola mis queridos niños y niñas. Hoy en curiosidades bíblicas hablaremos de la relación de la Biblia, el número 40 y la cuarentena. La cuarentena es un término utilizado en la medicina para describir el aislamiento de una persona enferma y así evitar la propagación de una infección y proteger la salud y bienestar público. La cuarentena o aislamiento es una de las formas más antiguas y efectivas utilizadas en el Pentateuco hace más de 3.400 años, especialmente en el caso de la lepra. Las personas infectadas eran separadas para evitar la propagación de las enfermedades entre los antiguos israelitas. Así vemos como el número 40 está con frecuencia relacionado con el juicio o prueba. En la Biblia, el número 40, los teólogos concuerdan que es un número que representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia y en momentos claves. Ahora vamos a ver los más importantes. Pongan mucha atención, mis queridos niños y niñas. Cuarenta días y cuarenta noches duró el diluvio en la tierra con Noé. Cuarenta años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron. Moisés vivió 120 años, dividido en tres etapas. Cuarenta años en Egipto, otros cuarenta años como pastor en Madian y por último otros cuarenta años de travesía en el desierto. Cuarenta años duró el éxodo y recordemos que solo serían cuarenta días. Cuarenta eran los azotes que un hombre podía recibir por un crimen según la ley. Cuarenta días y cuarenta noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. Cuarenta días exploraron la tierra prometida a los espías de Israel. Cuarenta años reinó David al igual que Saúl y Salomón. Cuarenta días duró el ayuno del profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Oreb. Jonás anunció que Nínive sería destruido en cuarenta días. ¿Cómo ven niños? Muchas cosas acontecen en cuarenta días o en cuarenta años y no solo es en el Antiguo Testamento. También lo encontramos en el Nuevo Testamento y nada más ni nada menos que con nuestro Señor y Salvador Jesús. A los cuarenta días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo según la ley de Moisés. Cuarenta días y cuarenta noches fue Jesús al desierto para ser tentado por Satanás después de su bautismo. Tras su resurrección Jesús se le apareció a sus discípulos por cuarenta días. Como bien sabemos, el gobierno en todo el mundo ha decretado cuarentena mundial por el COVID-19, aunque no sea literalmente cuarenta días. Como cristianos debemos aprovechar el tiempo para buscar aún más ser Dios y estar con nuestra familia. Dios nos está dando una oportunidad a la humanidad para que se vuelva a Él y recordar como dice su palabra. Cuando vean que todo está pasando, como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. ¡Ahí está! Yo no sabía bien qué era la cuarentena y todas esas cosas que pasaron en cuarenta días en la Biblia. ¡Muchas gracias! ¡Ustedes podrían hacerse una peluca que enseñó la abuelita Rosa y mandarnos sus fotitos para verlas con Chinita! ¡Espero todos hayamos aprendido la lección de hoy! ¡Somos hijos de Dios y todo lo bueno viene de Él! ¡Somos grandes personas estando cerca de nuestro amado Jesús porque Él nos ayuda! ¡Con Chinita deseamos que tengan un gran día y todos seamos niños y niñas fuertes en Jesús! ¡Adiós amiguitos y que Dios les bendiga! ¡Chao niños! ¡Somos grandes personas estando cerca de nuestro amado Jesús! Soy barro que te ama, soy barro que te ama, soy barro que te ama, soy barro que me ama, Señor. Libre, tú me sientes libre, tú me sientes libre, libre, Señor. Libre, tú me sientes bien Tú me sientes bien Libre el Señor Soy mi Padre amada Señor Soy el Padre que te sientes bien Soy el Padre del Señor Soy el Padre que te ame Soy el Padre de amada Señor Soy un marzo que te honra, soy un arroz que te honra, soy un barco amado Señor Libre tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, mi gran Señor Libre tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, mi gran Señor Gracias por ver el video.